bueno qué tal voy a presentar un vídeo de acuerdo un vídeo que ya tenía preparado hace un tiempo y que por razones de haber subido otros vídeos y haber tenido una cierta falta de material que esperaba de la marca que voy a presentar este vídeo pues bueno no ha podido ser realizado antes ni editado antes os lo voy a subir para que lo veáis de la marca hf sub de alessandro fajardo y son un par de trajes de acuerdo tanto uno de invierno que vais a ver en chicle de 7 milímetros de pleno de aguabo un mítico ya de esta serie de esta firma como uno de verano en forrado que es bastante elástico unión pleno bastante bueno mimetizado tipo militar y que es una muy buena opción y muy económica para este año en 5 milímetros de acuerdo deciros que en el último vídeo de las palas he tenido muchos comentarios he tenido mucho mucho agradecimiento me han dado mucho ánimo mucho apoyo tanto a mí como a mi mujer que le ha gustado a todo el vídeo yo me alegro muchísimo también deciros que en el vídeo de la nea permitidme que haga este inciso antes del vídeo no pretendir enseñar nada a nadie de acuerdo sino mi experiencia personal la que es mía hay muchos detractores hay muchos derrotistas yo me quedo con la parte buena de acuerdo cada uno que haga en su casa lo que le dé la gana el tema de los cursos de apnea me parecen correctos me parecen útiles pero tampoco que se abuse con los precios de acuerdo que no se convierta en un negocio en el que muchos pican y después no les vale de nada lo siento mucho pero lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo al que no le guste ya sabe que coma ajo de acuerdo y al que no le guste el vídeo que le dé a que no le gusta si no hay problema al que le guste se lo agradezco un buen like os dejo con este vídeo y espero que me dejéis vuestros comentarios abajo muchas gracias bueno vamos a abrir esta cajita un nuevo material que nos ha llegado en este caso veremos en cuanto hablamos de qué se trata abrimos la caja con cuidado y observamos rápidamente que igual se ve que es algo de neopreno para acá atrás el cuchillo bueno vamos a sacar la la llegada de este nuevo material como veis en una chaqueta está camuflada con un camuflado muy llamativo pero a la vez muy discreto está muy conseguido este camuflado es una chaqueta de chicle veis los manguitos de las mangas capucha bastante flexible se ve de muy buena calidad parte inferior del pajín con tierra en alamaro doble como veis bastante bien fijado y con un buen seguro de estar cerrado interior microporoso de célula abierta open shell con esfuerzo de carga como usted ve en el interior todo muy bien pegado y ahí tenéis los pies le damos la vuelta la marca es hf sub de alexandro fajardo vamos a mirar la parte de atrás del traje en este caso no hay logo trasero con los logo delantero y bueno ahí tenéis los acabados de la capucha vale y el cierre de la capucha que es engomado para una mejor estanqueidad y que la chaqueta tiene muy buena pinta esto sería una chaqueta en chicle de 7 milímetros terren a la mano de neopreno da igual no ha sido fácil conseguirla es una chaqueta que este material es complicado pero un material de muy alta calidad ahí tenemos bueno pues aquí tenemos el unboxing del traje de 5 milímetros de hf sub vamos a abrir la caja para que veáis cómo es el traje su llegada pues bueno como veis es un camuflaje tipo militar pero tipo de fondo de algas verdes marrones castaños y con un poquito de degradación y tonos negros y bastante bastante curioso recuerda mucho a los camus ya conocidos de otros trajes de otra de otras firmas fuera caja y aquí tenemos el traje pasamos directamente a ver la chaqueta como veis es un traje con una licra externa que tiene muy buenos acabados todo muy bien cosido el tacto es súper suave muy blandito un traje muy blandito segundo para un bandito para la carga en el pecho para fusil y refuerzos externos en la parte de atrás no hay logo en la parte frontal si la cola de gastor muy 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 elástica buenos remates buenos cosidos el cierre es tipo velcro forrado doble camada de cosido muy bien encintado en mi caso está ya cuatro de acuerdo que las que estoy usando yo en esta en esta firma y bueno el cierre de verpro es fácil de quitar y de poner vale la capucha y las mangas reformadas vais a ver la necesidad que tiene vamos a instalar un poquito como la licra se estira se estira y se estira yo podría estar inflando mucho más y vuelva a su sitio sin haber cedido para nada terminación en los puños en costura neoprene interno microporoso de célula abierta y la capucha exactamente igual la chaqueta muy bien muy buena pinta muy buena calidad el traje de sus el pantalón viene con su pisete talla 4 también aquí tenéis el pisete y bueno mismo tejido con la licra super super elástica terminaciones y la electricidad terminaciones y los remates son muy buenos no hay descosido ni la chas de hilo suelto reformado por detrás las corvas para que no nos moleste y el camuflaje pues todo el traje es el mismo muy buen traje y para disfrutarlo este verano ya que es de cinco milímetros espero que haya gustado un saludo hasta luego aquí estoy yo sacando el traje para ir a pesca mañana y nada espero que os guste el vídeo que os presento y le deje un buen like de acuerdo y que lo compartáis y que me deje todos los comentarios que queráis debajo en él en las descripciones del vídeo de acuerdo venga un saludo a todos